¿Sabías que puedes pedir tu Registro Social de Hogares online? Solo debes ingresar a la página web www.registrosocial.gov.cl Escoge la opción Obtener Cartola. Ingresa tu root y tu clave única. Si no la tienes, el sistema te generará una. Debes completar el formulario y adjuntar todos los documentos que te soliciten. Los documentos pueden estar escaneados o los puedes tomar una fotografía nítida con tu celular. Recuerda que este trámite es la puerta de entrada para que puedas acceder a subsidios, beneficios y programas sociales. Queremos que te quedes en casa y te cuides durante esta pandemia. Juntos nos recuperaremos de esta emergencia.